Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKY para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción De héroe metamorfo o de héroe de food captain, de héroe capitán ¿Vale? SBC que salió ya la semana pasada Vamos a ver de nuevo, pues bueno, esta semana cuál es la solución más barata Ya que como sabéis el mercado va variando, así que bueno Vamos a ver la solución más barata, os voy a decir si lo recomiendo o no Así que nada, dicho esto, vamos con el nuevo SBC No sin antes comentaros que hay subido ya al canal Cómo conseguir el comodín de verano 14 totalmente gratis ¿Vale? Nuevo comodín de verano Cómo hacer el SBC día de votación de futis totalmente gratis Y cuál es la nueva votación de futis y cuál es el más adecuado para votar O cuál voy a votar yo, ¿vale? Ya cada uno vota el que quiera, así que bueno Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada Estarás, pues, atento a todos los SBCs, objetivos, filtraciones, etcétera Que vayan saliendo en FIFA 22 Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada Y deciros por último también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram Todas mis redes sociales, seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada Y por último deciros, bueno, sígueme en TikTok sobre todo, que es la que más uso Y por último deciros que este SBC de Mendy He subido un vídeo al canal por si queréis verlo Así que pasaros por el canal para ver si este Mendy merece la pena o no Dicho esto, el player pick de jugadores metamorfos Este nuevo que ha salido lo encontraremos, pues, en la sección de futis, supongo O en futis o en directo, ¿vale? Es donde vais a encontrar todos los SBCs estas semanas Así que bueno, vamos a mirar por aquí por futis Pues no, es en la sección de directo Y aquí tenemos, ahí está, elección de héroe metamorfo y capitán de fut, ¿vale? Se puede hacer una vez cada dos días que no se hablar Y dura una semana, básicamente, ¿vale? El SBC te puede tocar, pues bueno, es una elección entre cinco jugadores Y te puede tocar cualquier héroe metamorfo o cualquier héroe capitán, ¿vale? Los héroes capitanes, ¿cuáles son? Derky, no sé si os acordaréis del SBC, perdón, del evento de Futkeptains Que salió un Dinatale Futkeptains con cinco skills Que fue una locura, salía delante del centro Que es una carta negra con toquecitos amarillos Pues esas cartas son, ¿vale? Las que te pueden tocar Así que bueno, primer SBC, 86 de valoración y química 55 Nos da un solo pequeño jugador de Stomp de Oro Os digo que es un SBC que yo no recomiendo, la verdad Si tenéis muchos jugadores en el club, sí Pero si tenéis que comprar algo y tal, pues no lo recomiendo Porque aparte tenemos ahora pendiente hacer a Mendy y tal Así que bueno, yo es un SBC que no recomiendo que hagáis Pero ya cada uno que se haga lo que quiera, ¿vale? Evidentemente yo no soy quien para decirte que tienes que hacerte y que no Así que bueno, aquí tenemos la solución más barata del primer SBC Que serían unas 100.000 monedas Y vamos con el segundo SBC, la solución más barata, ¿vale? Este no me lo voy a hacer yo Pero me lo hice la semana pasada que era el mismo SBC Así que podéis pasaros por TikTok Que lo subí la semana pasada lo que me tocaba, ¿vale? Así que bueno, la segunda valoración La segunda plantilla, perdón 88, valoración química 45 Nos da un solo jugador de Stomp Electro, ¿vale? Así que nada, como veis aquí 4, 2, 3, 1, entre paréntesis 2 Sería la alineación Nos piden eso, 88 valoración y tal No nos piden IF ni TOTS Pero lo vamos a poner igualmente por la valoración, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos la solución más barata Florian Beards TOTS Correa Versus Y Luis Díaz Headliner Son las cartas especiales 150.000 monedas Más 100.000 de antes Son unas 250.000 monedas Lo que vale este SBC Así que nada Ponedme en los comentarios lo que os ha tocado Dejadme otro sub like y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós